Siendo las 10 horas con 10 minutos del 1 de febrero de 2017, se da inicio a la sesión ordenada de ayuntamiento, por lo que la solicitud de la Secretaría General nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Iñez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Informar que se tiene un oficio por parte de la regidora María Griselda Alcalá González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a la presente sesión, por motivos personales. Y le informo, señor presidente, que se encuentran presentes 13 de los 17 días. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, los haga a favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de enero de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números 969 diagonal 61 y 980 diagonal 61, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 965 y 970 de la 61ª legislatura. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 995 diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 969, 971, 972, y 982 de la 61ª legislatura. Punto número cuatro, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Administración, para que primero se autorice realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2017, las campañas de la oficialidad del registro civil que se describen en el dictamen respectivo. Segundo, se autorice la condonación de los gastos que se generan al realizar dichas campañas. Inciso B, dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice otorgar un descuento del 50% en actas de nacimiento de la ciudadanía, que esté realizando trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del año en curso, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración, para que primero, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice otorgar la pensión a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen respectivo. Segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 15 de febrero de 2017. Inciso D, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita si apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para implementar el Programa Regional de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Panteones, para que se autorice la modificación al contrato de concesión a favor de la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B., autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento número 487-2015-2018, de fecha 7 de diciembre de 2016, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita si autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, de 498 millones 813 mil 472 pesos con 93 centavos, a 540 millones 593 mil 791 pesos con 49 centavos, en virtud de los remanentes especificados en el presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice el ajuste presupuestal siguiente. Ajuste número 1, ampliación del proyecto 70, tesorería La Vanguardia, por la cantidad de 41 millones 780 mil 318.56, conforme a las fuentes de financiamiento y montos que se señalan en el dictamen respectivo. Segundo, se autoriza realizar el pago de las cuentas por pagar que se adjuntan al presente dictamen, mismas que quedaron comprometidas y devengadas en el ejercicio fiscal 2016, según lo establecido en las reglas de operación de cada uno de los programas. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la impresión de 500 mil boletos con denominación de 3 pesos, de color amarillo, para uso en los ingresos a baños públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios 00001 al 500 mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Báez Gómez, que será utilizada en la construcción de caminos y vados en las zonas rurales del municipio por la Jefatura de Desarrollo Rural, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice recibir en donación la cantidad de 8 mil 571 pesos de cada una de las gaceras que se mencionan en el presente dictamen. Segundo, dicha donación se utilizará para la adquisición de un vehículo seminuevo pick-up, marca Toyota, modelo 1995, color rojo, que será destinado a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como los demás puntos del presente dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita, se apruebe apoyar económicamente a seis instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Educación, para que se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 3 mil 500 pesos mensuales a varias instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el traslado de la Oficina de la Jefatura de Turismo, que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal, calle de Algo número 45, de este municipio, a la Casa del Artesano, con domicilio en la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac, de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, puntos varios. Hay un punto varios, solicitud por parte de la Fracción de Movimiento Ciudadano, por parte de la regidora Rosadreira Reynoso Valera, Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Informar, señor Presidente, que se incorporaron a la presente sesión las regidoras Susana Jaime Mercado y Araceli Preciado Prado. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento, con fecha 18 de enero de 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Unanimidad se aprueba, señor Presidente. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del dicho acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del dicho acta. Por unanimidad se aprueba, señor Presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios número 969 y 980 de la sexagésima primera legislatura, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado, donde remite los acuerdos legislativos números 965 y 970 de la sexagésima primera, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para, primero, que se lleven a cabo las acciones necesarias para fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, la rehabilitación de las áreas deportivas, parques y jardines, y se instalen bebederos para promover el consumo de agua potable y así evitar el consumo de bebidas azucaradas. Asimismo, se realicen campañas que promuevan los hábitos saludables de alimentación y activación física, así como la realización de pruebas rápidas de glucometría. Este turno es propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones Edilicias de Deportes, Salubridad e Higiene y Combate a las Adicciones y Parques y Jardines. Punto número dos, que asumamos el compromiso para que todos los vehículos oficiales cumplan con el programa de verificación vehicular vigente para mejorar la calidad del aire. Asimismo, en la medida de nuestras posibilidades, se generen programas y campañas de austeridad, como puede ser el programa Hoy no Circula para Vehículos Oficiales, u otros, que generen ahorro de combustible, a efecto de contribuir a la disminución del gasto público para que el ahorro económico que se produzca sea destinado a programas sociales en beneficio de los jaliscienses. Este turno es propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones Edilicias de Administración y Medio Ambiente. Inciso B, es un oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 995, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 969, 971, 972, 979 y 982, por medio de la sexagésima primera legislatura, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para, primero, que se analice y apruebe enviar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco iniciativa de la modificación a la Ley de Ingresos y Tablas de Valores vigentes para el presente año a efecto de revertir los incrementos que se hayan autorizado en relación con los vigentes del año 2016. Asimismo, se analicen y aprueben las correspondientes modificaciones a la baja al presupuesto de egresos para este año y en especial se disminuyan los recursos asignados a gastos superfluos, como pueden ser los rubros de comunicación social, publicidad, difusión de imagen, alimentos, viáticos, combustible para vehículos particulares, telefonía móvil, eventos y otros similares. Turno propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones y Edilicias de Hacienda y Patrimonio y Administración. Punto número dos, informar a la postura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco ante el incremento de las gasolinas de nuestro país. Esto es para su conocimiento. Punto número tres, se revisen los programas de atención a los productores del campo y pesca buscando formas que mejoren las condiciones adversas que experimenta su actividad en razón del aumento del precio de los combustibles y se pongan en práctica las medidas de austeridad. Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión y Edilicia de Desarrollo Rural. Punto número cuatro, informar a la postura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco en relación con el esquema de precio máximo de las gasolinas y diésel, para su conocimiento. Punto número cinco, se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel. El turno es propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión y Edilicia de Seguridad Pública. ¿Es cuánto? Les pido por favor levantar sus manos si estén de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad, señor Presidente. Pasamos al siguiente punto que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al Secretario General, no se da a favor de la lectura, el inciso A. Sí, señor Presidente. Dictamen de la Comisión de Administración para que, primero, se autorice a realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2017, las campañas de la oficialidad del registro civil que a continuación se describen. Campaña, aclaraciones administrativas, condonación de aclaración y condonación del acta certificada en el mes de marzo. Registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, formato e inexistencia en junio. Matrimonios colectivos, régimen, formato y pláticas prematrimoniales del DIF en octubre. Segundo, se autorice la condonación de los gastos que se generen al realizar las campañas antes mencionadas. Bien, esto lo vimos en la Administración. Aquí vienen las diferentes fechas de campañas que existirán, como los matrimonios, los errores que existen en las diferentes actas y también la condonación de actas de nacimiento para el ciclo escolar del próximo año. Se aprobó por unanimidad en la Administración. No sé si tengan alguna duda. Le solicito, por favor, levantar sus manos. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a realizar en el municipio, así como las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2017 las campañas de la Oficialidad del Registro Civil que se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de la actitud del punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor Presidente. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice a otorgar un descuento del 50% en actas de nacimiento a la ciudadanía que esté realizando los trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del año en curso. Dicho periodo es establecido por la Secretaría de Educación Pública, o la DERSE, para las inscripciones a la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. También, adelante. Me gustaría sugerir que fuera más específico, que sea para personas en edad escolar, ¿sí? Porque así está general. Pero sí dice para estudiantes de primaria, secundaria y prepa. Sí, sí dice. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, regidora Susana. En la Comisión analizamos esta situación. Sin embargo, en un acuerdo de ayuntamiento es muy complicado y en la operación del beneficio del 50% es muy complicado que el ciudadano compruebe que está en edad escolar o que el acta es efectivamente para un trámite escolar. En la Comisión lo vimos y aunque se manifiesta que es para trámites escolares quedaría de manera abierta porque no podemos sesgar el acuerdo a un sector de la población. Sin embargo, lo único que lo sesga es la fecha, ¿no? La fecha, sí, con el filtro de no rebasar los 18 años. Porque el 15 termina el trámite de las escuelas. Así es. Adelante, refiero. Gracias, Presidente. Buenos días, compañeros y a quienes nos acompañan. Nada más pedir por ahí a compañeros y compañeras que se le dé una difusión por medio de comunicación social porque igual se autoriza y de repente poca gente se da cuenta. Yo creo que sería importante que se acompañara de una buena campaña por parte de comunicación social en los diferentes medios para que esté enterada toda la población, sobre todo en las delegaciones y rancherías, para que se aproveche, porque sí es un gasto que hacen las familias y con este 50% pues es algo que les va a alivianar en la parte económica a muchas familias. Entonces, entre más enterados estén, creo que es mejor. Incluso hasta pueden aprovechar con ese pretexto de que los niños o los jóvenes estén en esa edad y si necesitan su acta para algún otro trámite, pues igual van a poder aprovechar en ese sentido porque estarían en el supuesto que marca el acuerdo y lo que vamos a autorizar. Gracias. Le solicito por favor levantar su mano, si están de acuerdo y aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a tomar un descuento del 50% en las actas de nacimiento a la ciudadanía que realiza o esté realizando plámites escolares únicamente en el periodo que comprende del primero al 15 de febrero del año en curso de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de Electora el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. También le informo que se incorpora a la presente sesión el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes. Entra, don presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración para que, primero, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice otorgar la pensión a los servidores públicos que a continuación se mencionan. Antonio Cholico Ruelas, Gerardo Limón Díaz, Hilario Alcántar Jiménez, José Núñez Becerra, José Ornelas Íñiguez, José de Jesús Gómez Vargas, José de Jesús Orozco Valadez, José Francisco Gutiérrez de la Mora, Juan Manuel Sánchez Rodríguez, Luis Reyes Vázquez Flores, Magdaleno Ibarra Vivanco, Manuel Vázquez Hernández, Ramón Gómez Franco, Roberto Arámbula Íñiguez y Enrique Sánchez Vázquez. Segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 15 de febrero de 2017. En la Comisión de Administración nos hemos estado dando a la tarea de revisar los trabajadores del Ayuntamiento que por un o otro motivo no alcanzan las pensiones del Estado pero tienen alguna discapacidad, ya sea física o por edad también. Esta es la segunda etapa de personas que estamos jubilando y esperamos que cumplir con, son cuatro etapas, aproximadamente 50 trabajadores que tienen algún tipo de problema, ya sea de salud o por edad avanzada. Esto se aprobó, son los siguientes, sería la segunda etapa para poder llevarse a cabo a partir del 15 de febrero. Adelante, Regió. Sí, buenos días a todos. Solamente preguntar aquí, hay una persona que se llama José Ornelas Íñiguez de la Delegación de Capilla de Guadalupe que tiene un año solamente trabajado. ¿Qué pasó en este caso? Un accidente automovilístico, se impactaron con él, quedó parapléjico. De hecho, pues ya no está trabajando. Adelante. Gracias, presidente. Dos cuestiones nada más. Una, supongo que todas estas personas es su deseo... Ah, sí, claro. Se platica con ellas antes. Considero que hubiera sido adecuado, y de hecho lo habíamos comentado en el otro punto que se presentó en este mismo sentido de otros trabajadores, de anexar un documento donde se acredite o donde él solicite este tipo de derechos, pues nada más para dejarlo bien sustentado y que después no vaya a ser que diga que no querían, etcétera. O sea, que se asegure oficial a mayor de que están conscientes y de que es su deseo acceder a este tipo de derechos que se les está concediendo. Y la segunda, todas estas personas tenían base. Sí. Las bases que quedan libres, no obstante a que van a estar pensionados, las bases operativas, se podría decir, van a quedar libres. Así es. ¿Ya tienen quien las cubra o hay algún procedimiento para eso o nos vamos a ahorrar el sueldo de esa base en cuanto al...? Muchos ya no van a ser repuestos y otros se valorará también en la Comisión de Administración para ver a quién se les va a dar las bases. No hemos dado en esta Administración bases, hasta ya vamos a iniciar ya con estos espacios y con los demás también la Comisión de Administración será quien determine. Tendremos que basarnos. Hay personas que tienen años de antigüedad que no se les ha dado una base. Yo creo que hay que tomarlos en cuenta independientemente. Sí, precisamente en ese sentido del comentario, porque hay muchas personas que están como eventuales y que obviamente eso no les da los derechos que les daría teniendo una base y que tienen muchos años o el tiempo que tengan. Si el área requiere de esta persona y si ya hay alguien que esté haciendo esa función, creo que lo más adecuado y lo más correcto para ese trabajador es que se le dé una base también para que vaya generando antigüedad y para que tenga los derechos que todos los empleados de base tienen, como es aguinaldos, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería importante que ya se ocuparan esas bases, obviamente con un análisis de que darle la base o otorgársela a quien de alguna manera por antigüedad ya la merezca o sea necesario otorgársela. Bueno, les solicito por favor levantar su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley de Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autoriza a otorgar la pensión a los servidores públicos que se mencionaron en el dictamen respectivo. Segundo, dicha autorización comenzará a subir efecto a partir del 15 de febrero del 2016. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso de... Sí, señor Presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Administración donde solicita, primero, se apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, para implementar el programa regional de prevención y combate a incendios forestales 2017. Segundo, se facultan los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del convenio que se requiera con motivo de la autorización del presente punto. Tercero, se autoriza la contratación de la Brigada contra incendios forestales 2017, integrada por catorce brigadistas con un sueldo mensual de seis mil cuatrocientos pesos para cada uno, por un periodo de cinco meses, a partir del primero de febrero hasta el treinta de junio del presente año. Dicha cantidad se tomará del proyecto ciento cincuenta y uno, elaboración de nómina municipal, partida ciento veintidós, sueldo al personal eventual. Cuarto, asimismo se autoriza que los trabajos de dicha brigada queden a cargo de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Con permiso, compañeros, personas que nos acompañan, comentarles que definitivamente se ha visto como un problema muy serio, tanto de riesgo como de contaminación, el número tan fuera de control de incendios, y no únicamente en terreno forestal, sino también en Lotes Valdíos se mencionaba por parte del comandante de bomberos que este año pasado fueron novecientos los incendios. Estamos hablando que aparte del tiempo de lluvia, fue un promedio muy alto diario y que a la fecha, ahorita, sin que esté ya en pleno el tiempo de calor, se han presentado siniestros fatales como el que sucedió el sábado pasado en el cual estuvieron involucrados precisamente por falta de visibilidad por una quema, ocho vehículos en el que fallecieron varias personas y al día siguiente otra quema muy considerable en lo que conocemos el TARAI. Entonces, el equipo de protección civil y de bomberos están haciendo todo lo humanamente posible, está apoyando inclusive el equipo que cuenta el área de ecología en cuanto a mantenimiento de reforestación, pero se ha visto que es insuficiente. Entonces, con esto estamos intentando, de alguna manera, los incendios no son preventivos. Lo único preventivo aquí sería la conciencia de todos los ciudadanos en cuanto a mantener limpios sus Lotes Valdíos, a quien va a trabajar el campo, que no lo limpie por medio de una quema, que lo limpie de otra forma, que hay varias. Entonces, pues con esta situación intentamos dar un apoyo con más firmeza para el control de incendios, definitivamente. Y pues pongo en su consideración el que se autorice esta cuadrilla. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora. Yo aprovecharía este punto también expuesto por la compañera regidora. Además de los riesgos y las vidas que costó este lamentable suceso el sábado pasado, el nivel de enfermedad respiratoria, de los cuales padecen los infantes, incluso los adultos, no solamente los mayores, porque me cuento entre ellos, en esta temporada, con problemas en los pulmones y las vidas respiratorias. Bueno, adultos medianos. Yo quiero aprovechar para que quede en acta el llamado también para la Corporación de Seguridad Pública. Es muy complicado, a veces para los inspectores solamente, ya sea de ecología, los inspectores de padrón de licencias, o para los bomberos, protección civil, ver la gente que sistemáticamente incendia estos lotes. Entonces, creo que Seguridad Pública tendría que tomar aquí un papel fundamental. Las quemas agrícolas están prohibidas, o sea, no es de que tú quemes en tu lote, tienes que tener un permiso especial para hacerlo. Y además de eso, sabemos con experiencia de otros años, que hay gente que lo hace de manera intencional, por alguna situación psicológica o alguna situación psiquiátrica, diría yo. Entonces, yo creo que aquí me gustaría que quedara en el acta, por parte del Ayuntamiento, dar una instrucción directamente al Comisario de Seguridad Pública para que implemente un operativo inmediatamente de supervisión, de inspección y de detención de la gente que está ocasionando este crimen a la salud de los tepatitletes. Bueno, Tana. Sí, este conocimiento de todos, que ya existe una ley, inclusive una cuota de sanción para quien lleve a cabo este tipo de quemas, platicando con el director del área de ecología, precisamente nos explicaba que existe el permiso para que más que siempre y cuando cubra ciertos requisitos, que se avise primero a todas las personas aledañas para que estén al pendiente, por si se saliera de control, que haga un guardarraya de tres metros en circunferencia a todo el terreno y que tenga conocimiento, ya pues el mismo departamento de ecología que es quien autorizaría esta quema para en un momento determinado estar pendientes de lo que pueda presentarse. Sabemos que las sanciones existen, vamos a lanzar una campaña de conocimiento para los ciudadanos y aproximadamente queremos que llegue por todos los medios de comunicación, para que no la gente diga, lo dice por desconocimiento. O sea, ya las sanciones van a empezar a aplicarse, creemos que una ley que no pega al bolsillo, no la seguimos pasando. Entonces, claro que está considerado este aspecto. Gracias, compañero. Perdón, nada más, no, amiga, yo me refiero a ser más específico, sé que existe la ley, sé que existen las sanciones, pero si no se vigilan, pues no tienen aplicación. Yo me refiero a ser más específico en que el punto de acuerdo es una instrucción directa a seguridad pública para implementar un operativo de vigilancia en las zonas susceptibles de incendio. Gracias, presidente. Nada más, dos preguntas. Supongo que estas personas que se van a, que van a estar apoyando son las que regularmente, o sea, es la cuadrilla que estuvo el año pasado y el anterior, porque son las personas que tienen la experiencia, o sea, o algún movimiento que haya, pero por lo regular son esas mismas personas. Sí, efectivamente, para nosotros, ay, perdón. No, adelante. De hecho, hubo cuatro que ya tienen otros empleos que no van a venirse por un empleo temporal. Sí. Ahí sí sería contratado. Sí, aquí es muy importante precisamente que no cualquier gente puede llegar de fuera para involucrarla en una actividad de tanto riesgo. Entonces, sí está considerado precisamente que sean personas las que han estado trabajando año con año. Aquí únicamente estamos ampliando un poco más el margen. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita está, pero a la orden del día, las quemas. Entonces, no nos podemos esperar hasta el 15 de marzo, como se manejaba anteriormente el convenio, y se terminaba el 15 de junio. Estamos alargando un poco, considerando que para el tiempo en que se termina este convenio, ya estén en pleno las lluvias. Sí, de hecho, fue uno de los puntos que hace un año, bueno, poco menos de un año, decíamos que era bueno implementarlo antes, porque la época del estiaje pues inicia a partir de diciembre. Entonces, de alguna manera estábamos retrasados. Y otra, ¿estas personas dependen directamente de ecología o de protección civil? Dependen directamente de ecología, ya que protección civil en un momento determinado pueda tener otro tipo de actividades en los cuales los puedan desviar. Entonces, depende directamente de ecología porque a ecología llegan los reportes. bomberos y protección civil seguirán haciendo su parte. Si requieren del apoyo, será de manera conjunta, pero sí van a depender directamente del área de ecología. Sí, porque necesitan estar en coordinación con protección civil, sobre todo en la parte del equipamiento. El equipamiento nos apoya SEMADET. SEMADET nos manda el equipo, es una de las... No, pero me refiero a vehículos, bombas, porque ellos manejan ese tipo de situaciones. Sí, definitivamente sí están en coordinación. Las reuniones que hemos tenido de trabajo han sido de manera conjunta con protección civil, bomberos y ecología. De hecho, regidor, ayer tuvimos una reunión con bomberos, protección civil, los regidores, Mari, Quique, Alfredo, para ver ya las sanciones, para también empezar a limpiar lotes. Eso ya es muy importante. Lo vamos a empezar a hacer también como cuando no haya un incendio, que por lo regular puede haber un par de días que no existe incendio, estas personas irán a los fraccionamientos a estar limpiando lotes baldíos y se les estará cobrando mediante el predial. Ya se está armando, pero primero se les va a informar a la ciudadanía cómo se va a trabajar. Y yo creo que fue una reunión muy productiva donde estuvieron todos los involucrados en las diferentes áreas. Adelante, regidor. Y hablando nomás de lo que decía Norberto, protección civil, creo bien claro que él no se mete a la parte forestal. Protección civil solamente atiende los incendios que son en la población. Bomberos y sale a la parte forestal. Aquí tengo otro punto importante. Esta semana pasada hubo el incendio de dos casas habitación a raíz de una quema de un baldío. Entonces, también, sí, como dice el compañero Alejandro, sí hay personas piromaníacos que por algún problema o situación está detectado de que los han observado, que van caminando por la carretera y avientan estopas mojadas de combustible y les encienden. Entonces, en lo que la gente hace el reporte, el tipo ya se fue y, pues, sí, tenemos que tener especial atención con el apoyo de seguridad pública. Sí hay puntos específicamente detectados que son los que cada año nos generan este tipo de problema. Entonces, tenemos aunado a la contaminación ya existente en esta zona, la del humo, hay ocasiones que sales de la casa y huele a puro humo. Entonces, claro, gracias. Le solicito, por favor, levantarse manos o estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET y el municipio de Tepatilán de Monolos, Jalisco, para implementar el programa regional de prevención y combate de incendios forestales 2017 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general, los de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con panteones para primero, se autoriza la modificación al contrato de concesión a favor de la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B., autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento número 487-2015-2018 de fecha 7 de diciembre de 2016, incrementando un espacio de 44.28 metros, mismos que serán utilizados en un espacio de áreas verdes, así como recepción a los dolientes. Segundo, asimismo, por contraprestación, la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B. se obliga a destinar un espacio de oficina para ser utilizado como archivo de la funeraria y de la jefatura de cementerios municipales. Adelante, regidora María de Jesús O. Mascarrillo, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Gracias, señor presidente. Con permiso, compañeros y personas que nos acompañan. Comentarles que el señor Osbrego de la Mora se acerca haciendo la solicitud de 44.28 metros más adicionada al proyecto inicial para la instalación del horno crematorio con la idea y el objetivo de tener una área para poder atender a las personas que están como dolientes, esperando a que el cuerpo se les entregue. Creo que la situación... que se les entreguen las cenizas, perdón. Y ya estuvo comentado precisamente en la Comisión de Cementerios, colegiada con Hacienda y Patrimonio, por lo que considero que si es a Buen Verde de su parte, solicito su apoyo. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Sin nada más hacer mención de... Bueno, lo analizamos en la Comisión de Hacienda y por eso se anexó el punto 2 en el dictamen, porque la solicitud original de la persona, bueno, en su momento cuando se lanzó la convocatoria y que nada más se presentó el dueño de Funerales Cruz, no contempló en su proyecto este espacio que ahora se le está concediendo de aproximadamente 30% más del terreno que en su momento había solicitado. Si hay que hacer mención, pues, que fue por parte del error, no hizo un proyecto funcional. Entonces, por eso estamos modificando el acuerdo. En contraprestación a eso, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se acordó que en la oficina o en ese espacio o en un espacio que él vaya a destinar para oficina o archivo, va a trabajar el área también de cementerios o va a tener el área de cementerios un espacio para los trabajos o las actividades que sean propias de la actividad de cementerios municipales. Entonces, qué bueno que se hizo así y ojalá, pues, ya se pongan a trabajar en ese proyecto que va a ser muy bueno para el municipio. Muchas gracias, señor. Le solicito, por favor, levantarse a manos. Estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo acabará de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del contrato de concesión a favor de la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B., autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número 487-2015-2018, de fecha 7 de diciembre de 2016, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de electoral el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, de 498 millones 813 mil 472 pesos con 93 centavos a 540 millones 593 mil 791 pesos con 49 centavos. Lo anterior en virtud de los siguientes remanentes. Remanentes a paso 2015, 3 millones 354 mil 135.74. Remanentes programa FOCOSI 2016, 8 millones 234 mil 804.94. Remanentes programa FOCOSI 2016, 11 millones 916 mil 723.49. Remanente programa FOCOSI, 11 millones 236 mil 757.11. Remanente programa FOCOSI, 2 millones 747 mil 161 pesos con 40 centavos. Remanente programas regionales, 1 millón 374 mil 380.38. Remanente FONDERREC 2016, 1 millón 469 mil 264.19. Ingresos extras de fortalecimiento, 1 millón 447 mil 91.31. Generándose un total de 41 millones 800, perdón, 780 mil 318 pesos con 56 centavos. Muchas gracias. También se ve en la Comisión de Acción de Patrimonio, ese recurso 2016 que pasa en 2017 para poder combinar las diferentes obras que están realizando, tanto en la cabecera municipal, como en las delegaciones, los diferentes programas para poder pagar ahora en este año 2017. Las ADEFAS. Les solicito por favor, levantarse manos, están de acuerdo y aprobado el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos al ejercicio fiscal 2017 de 498 millones 813 mil 472.93 a 540 millones 593 mil 791 pesos con 49 centavos en virtud de los remanentes especificados en el presente electable. Les solicito al secretario general del electoral. Punto siguiente. Correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice el ajuste presupuestal siguiente. Ajuste número uno. Ampliación del proyecto 70, Tesorería La Vanguardia, por la cantidad de 41 millones 780 mil 318 pesos con 56 centavos, conforme a las fuentes de financiamiento y montos que se señalan a continuación. Bueno, por obvias razones, no voy a decirle la numeración. Las cantidades son un millón 469 mil 264.19, 3 millones 354 mil 135.74, 11 millones 916 mil 723.49, 8 millones 234 mil 804.94, 11 millones 236 mil 757.11, 2 millones 747 mil 161.40, 1 millón 374 mil 380.38, 1 millón 447 mil 91.31, generándose un total de 41 millones 780 mil 318.56. Segundo, se autoriza realizar el pago de las cuentas por pagar que se adjuntan al presente dictamen, mismas que quedaron comprometidas y devengadas en el ejercicio fiscal 2016, según lo establecido en las reglas de operación de cada uno de los programas. Bien, también se vio en la cinta y patrimonio son las modificaciones que ya les acabo de mencionar la Secretaría General, tal y cual como quedarían también para este año 2017. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedó de la siguiente manera. Se autoriza el ajuste presupuestal especificado en el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General, lo se va a favor de la lectura al inciso H. Sí, señor presidente. Con su permiso. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la impresión de 500 mil boletos con denominación de tres pesos en color amarillo para uso en los ingresos a baños, públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios 00001 al 500 mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Bien, también este punto se ve en la Comisión de Hacienda y Patrimonio la impresión de 500 mil boletos para las diferentes dependencias dentro de ingresos que se van a andar a hacer para ya contar con ellos debido a que están a punto de culminar los que se contaban en la presente administración. Le solicito, por favor, a darse a mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Se aprueba con unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza la impresión de 500 mil boletos con denominación de tres pesos en color amarillo para uso en los ingresos a baños públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios 00001 al 500 mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Les solicito al secretario general del lecturo al punto siguiente correspondiente al inciso I. Señor presidente, el inciso I es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Báez Gómez que será utilizada en la construcción de caminos y vados en zonas rurales del municipio por la Jefatura de Desarrollo Rural misma que se menciona a continuación. Una moto conformadora 135 H con número de serie 3Y00140 marca Caterpillar modelo 2009 con un costo de 75 mil pesos mensuales masiva un operador de la moto conformadora por la cantidad de 15 mil 600 pesos mensuales masiva un vibro compactador CS56 número de serie CS5500271 marca Caterpillar modelo 2012 con un costo de 41 mil pesos mensuales un operador del vibro compactador por la cantidad de 10 mil pesos mensuales masiva segundo la duración del arrendamiento será por un periodo de 5 meses surtiendo efectos a partir de la suscripción del contrato correspondiente tercero el gasto del combustible así como los gastos de traslado de la maquinaria correrán a cargo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuarto dicha cantidad se tomará del proyecto 12 apoyo a productores agropecuarios del municipio y sus delegaciones partida 326 renta de maquinaria para arreglo de caminos rurales quinto se faculta a los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo con motivo de la autorización del presente punto adelante Sergio Francisco Hernández presidente de la comisión de desarrollo tiene en los ojos sí con su permiso presidente buenos días a todos personas que nos acompañan si nada más abonar el punto que las movidas las va a pagar el ayuntamiento también eso no estaba contemplado serán pues seis movidas o siete en los puntos estratégicos donde se va donde va a elaborar las máquinas nada más hacer el comentario porque eso no estaba no estaba contemplado presidente muchas gracias señor adelante otro día agradecer aquí a la comisión que aprobó el recurso del combustible para la maquinaria con esta maquinaria se piensa arreglar el doble de caminos en este año que mucha falta les hace estos 710 mil pesos que están hasta ahorita todavía sobraría un resto para terminar finalizar el año y pues este presupuesto se ha peleado se ha peleado mucho para la gente de las delegaciones que tanto necesitan de estos caminos que es una zona ya sabemos que son muy agropecuarias y dependen totalmente de estar movilizándose para eso agradecer por eso por el combustible muchas gracias regidor adelante regidor gracias presidente sí nada más ampliando un poquito más lo que comentaba el regidor francisco el amigo pancho esto bueno el antecedente ya lo mencionaba aquí que tiene que ver con en su momento la ampliación que se hizo cuando se aprobó el presupuesto que tenía 400 mil pesos y que conseguimos que se ampliara hasta un millón 150 mil pesos destinado exclusivamente al arrendamiento de maquinaria para la rehabilitación de caminos rurales o sacacosechas principalmente también como le dice el regidor Enrique en pues en las delegaciones que es donde más necesidad hay de rehabilitar los los caminos luego ya en la comisión analizando con qué empresa se iba a hacer este arrendamiento vimos la posibilidad de que para hacer rendir el tiempo de de la renta de la maquinaria el municipio pagar el combustible eso nos nos hace pues aumentar el presupuesto para el pago de renta y luego también lo que mencionaba ahorita el regidor vamos a necesitar el pago de las tarimas para los traslados de la maquinaria entonces eso yo creo nos va a permitir trabajar unos cinco meses siete meses cinco primero porque luego entra la época de la lluvia y después de la lluvia a lo mejor nos queda recurso para rentar otros otros dos meses entonces felicitar a Francisco presidente de la comisión de desarrollo rural que ha estado trabajando en este tema y que gracias a eso pues vamos a poder trabajar yo creo en cuanto se firme el contrato con la con la empresa que va a rendar la maquinaria muchas gracias adelante hacer mención que este presupuesto para renta de maquinaria que aprobaron todos ustedes en la aprobación del presupuesto del año 2017 pues fuera era un presupuesto una partida sentida pues por la población por la gente de las delegaciones por la gente que está trabajando en desarrollo rural y pues agradecerles pues el voto de todos ustedes que ahorita lo estamos viendo ya cristalizado quiero hacer mención también que en el acuerdo que vamos a aprobar viene específicamente una maquinaria normalmente el comité de adquisiciones decide a quién se renta sin embargo creo prudente decirlo en esta sesión que tanto el regidor Francisco como el regidor Enrique que además están enterados de este tipo de situaciones conocen del tema pues se dieron a la tarea de estar investigando de estar analizando diferentes tipos de maquinarias y ellos llegaron a la conclusión que por estado físico por condiciones de arrendamiento este proveedor es el que mejor el que mejor conviene al municipio por esa razón estaremos aprobando con proveedor único en esa situación y nada más preguntarle al regidor Francisco me quedó una pequeña duda lo que es seguros del operador este seguro laboral y seguro de la maquinaria digamos que en el traslado en el ejercicio de la obra del trabajo si sufre alguna descompostura o alguna pérdida nosotros somos tenemos la responsabilidad el propietario el propietario del operador y de la maquinaria exacto ah muy bien muchas gracias señor presidente con su permiso solo comentar solo agregar que este en realidad se ha beneficiado a las delegaciones pero con esto se está beneficiando a las rancherías no precisamente a las delegaciones es a las rancherías y comentarles que esto se está coordinando con obras públicas ya que se está programando la maquinaria de las dos áreas para poder dar un mejor servicio como complemento obras públicas con desarrollo rural y poder atender mejor entonces se trae una coordinación de donde están las máquinas qué camino continúa de cuál y se está realizando un programa fechado aunque sabemos que es difícil cumplirlo al pie de la letra pero ya se trae un orden y una coordinación en las dos dependencias para que haya un mejor funcionamiento y una mejor realización de este proyecto gracias felicitar pues al regidor de la comisión de desarrollo rural pero también a gente de patrimonio quienes le integramos que estuvimos de acuerdo en darles todos los gastos de gasolina a las maquinarias les solicito por favor levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Baez Gómez que será utilizada en la construcción de caminos y vados en las zonas rurales del municipio por la jefatura de desarrollo rural de conformidad con el dictamen respectivo la solicitud secretaria general del acto del punto siguiente correspondiente al enceso J si señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a recibir en donación la cantidad de ocho mil quinientos setenta y un pesos de cada una de las gaseras que a continuación se mencionan gas express nieto sonigas gas tule gas tomza termogas gas salteño te pagas segundo dicha donación se utilizará para la adquisición de un vehículo seminuevo pick up marca toyota modelo mil novecientos noventa y cinco color rojo que será destinado para la unidad municipal de protección civil y bomberos tercero se autorice la adquisición de vehículo antes mencionado con el ciudadano Tomás Gutiérrez Ruiz propietario del vehículo con un costo aproximado de sesenta mil pesos cuarto asimismo se autorice ampliar el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete por la cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos y se ha integrado al proyecto sesenta y tres adquisición de vehículos partida quinientos cuarenta y uno automóviles y vehículos recurso cuarenta mil seiscientos de aportaciones a terceros bien también esto está revisado dentro de la comisión de hacienda y patrimonio donde las diferentes gaseras están aportando al área de protección civil para poder adquirir un vehículo y lo estamos aceptando la donación que están haciendo estas gaseras adelante regidor si igualmente que el acuerdo anterior el dictamen en su punto tercero menciona ya el proveedor específico que es una camioneta que supongo ya que se vio con que adquisiciones no lo hemos checado sería cosa también de pedirle a patrimonio que antes de la adquisición del vehículo y al taller municipal que le dé una buena realizada que es la propuesta que hace protección civil sin embargo desconozco la demanda en que condiciones regidor gracias presidente si es un tema que vamos a tener que ver sin embargo bueno se presentó el punto y se presentó vía comisión de hacienda por la premura porque es una adquisición que urge y porque bueno es gracias a la aportación de algunas empresas de la ciudad si hacer mención de lo que mencioné en la comisión de hacienda y patrimonio estos temas deberían de pasar por la comisión de protección civil sin embargo no ha sido así por falta no sé si de coordinación pero bueno y en este caso y en este caso específico por la premura de que se adquiere el vehículo para que se aprovechen en esta misma época de estiaje donde proliferan los incendios pero si hacer mención que el área de protección civil está siendo irresponsable particularmente su director en cuanto al trabajo coordinado que tiene que hacer con la comisión a la que tiene en su momento que acudir para que le podamos apoyar en este tipo de temas lo dije se le ha invitado a la comisión en algunas de las sesiones que hemos tenido para ver temas en específico no ha asistido por diferentes motivos digo excusas sobran cuando no se quieren hacer las cosas y si quiero hacer mención de eso pues que el director necesitaría trabajar más en coordinación con la comisión para que pudiéramos sacar de la mejor manera este tipo de temas como otros que hay en la misma dependencia que no sabemos no sabemos cómo cómo se han solucionado porque insisto no ha trabajado en coordinación con la comisión de protección civil no estoy poniendo en tela de juicio su trabajo en cuanto a la operatividad del área pero sí en cuanto a su responsabilidad que tiene para con la comisión que en su momento tiene que respaldarlo y apoyarlo bien la solicitud por favor por su mano se está en acuerdo en el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza a recibir en donación la cantidad de 8.571 pesos de cada una de las gaseras que se mencionan en el presente dictamen segundo dicha donación será utilizada para la adquisición de un vehículo semi nuevo pica marca Toyota modelo 1995 color rojo que será destinado para la unidad municipal de protección civil y bomberos así como los demás puntos del presente dictamen le solicitó el secretario general deléctrico el punto siguiente decimos la revisión del taller municipal de patrimonio bien punto tercero la adquisición de dicho vehículo tendrá que ser supervisada por el área de taller municipal de patrimonio le solicito el secretario general deléctrico el punto siguiente correspondiente al enciso acá sí señor presidente inciso acá dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se apruebe apoyar económicamente en las instituciones educativas que a continuación se describen el preescolar vasco de Quiroga ubicado en los sauces por ochocientos cincuenta pesos el preescolar Gabriela Mistral ubicado en el molino por novecientos cincuenta pesos el preescolar Gabriela Mistral de El Invernadero con ochocientos pesos para la renta doscientos pesos para agua y cincuenta pesos para luz el preescolar Juan Escutia en el Pedregal con setecientos pesos el preescolar María Montessori en las colonias con mil seiscientos pesos el otro la otro apoyo es para educación para los adultos en la plaza comunitaria en Tepatitlán por dos mil cien pesos generamos un total de siete mil doscientos cincuenta pesos segundo que dicho apoyo se otorgue solo durante los meses de enero y febrero de dos mil diecisiete y posterior al mes de febrero se hará una revisión para validar la continuidad del apoyo de dichas instituciones educativas tercero el gasto se ejercerá del proyecto edu guión once mil seiscientos guión doce apoyo a instituciones educativas de la partida cuatrocientos cuarenta y tres apoyo instituciones educativas y partida cuatrocientos cuarenta y cinco apoyo instituciones educativas sin fines de lucro del presupuesto de egresos dos mil diecisiete lo anterior para efecto de que se pague la renta agua y luz de conformidad con el punto primero cuarto se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados con el apoyo recibido el antelagio de oro botellas casillas presidente de la comisión de educación tenerlos a la voz muchas gracias señor presidente muy buenos días compañeros público que nos acompaña bueno pues es de ustedes muy sabido que salud seguridad y educación son de las necesidades prioritarias no solamente de aquí de nuestro municipio sino de toda de toda la república este este proyecto que se presenta a ustedes son solicitudes que las trajimos a comisión se analizaron y el resultado fue de esta manera y pido a ustedes se analice y den la solución aprobatoria gracias gracias señor presidente quiero mencionar que lo vimos en comisión y proponemos hacer una revisión como lo mencionaba en los puntos nuestro secretario general y esto es con la tarea de ver que realmente sean escuelas que necesitan perdón que necesitan esta aportación hay la mejor de las intenciones sin embargo por la cantidad de alumnos algunas de estas escuelas tienden a desaparecer entonces vamos a esperarnos al mes de febrero por eso solamente estamos proponiendo hacer el retroactivo de enero aportarlo de febrero y a partir de febrero hacer una revisión de cuáles escuelas si continuarían nuevamente la comisión llevaríamos a cabo el estudio para determinar cuáles escuelas apoyaríamos hasta el término del ciclo escolar y cuáles las continuarían perdón cuáles las continuaríamos todo el año muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente de acuerdo que de la siguiente manera se aprueba acordar económicamente esas instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L sí señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de educación para que primero se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a las instituciones educativas que a continuación se describen la primaria urbana mil diecisiete José Vasconcelos turno matutino el domicilio es José Cornejo Franco número trescientos noventa es para el recurso se utilizará para un auxiliar administrativo y se encuentra en los viveros para la urbana número quinientos cuarenta y seis Manuel López Cotilla turno vespertino con domicilio en Abasolo ciento veinte para un auxiliar administrativo para la Manuel Navarro de la Torre turno matutino está en Españita número cien una auxiliar administrativo para la Raúl Padilla Gutiérrez turno matutino está en Agustín Ramírez número cuatrocientos veintinueve para un auxiliar administrativo urbana número quinientos diez niño artillero para el turno matutino Gómez Farías auxiliar administrativo urbana quinientos cuarenta y siete niño artillero turno vespertino mismo domicilio también para un auxiliar administrativo para la Rita Pérez Moreno turno matutino Pino Suárez con domicilio en Pino Suárez ochenta y cinco también para un auxiliar administrativo para la urbana número quinientos ochenta Agustín de las Rosas está en Centenario ochenta y seis en Capilla de Guadalupe también para un auxiliar administrativo para la Ramón Corona turno vespertino que está ubicada en Pedro Navarro Venegas número cuatrocientos sesenta y nueve un auxiliar administrativo Saúl Rodiles turno matutino está en Avestruz mil ochocientos treinta y cuatro también auxiliar administrativo la urbana trecientos ochenta y ocho Manuel López Cotilla turno matutino está en Avasolo ciento veinte también para un auxiliar para la dieciséis de septiembre turno matutino que está ubicada en Quirino Navarro número cuarenta para un auxiliar para la José María Morelos y Pavón turno matutino que está ubicada en Juárez número dos en Capilla de Milpillas para un auxiliar para la Felipe Ángeles turno vespertino que está ubicada en Flor de Luna número setecientos treinta también para un este es para un auxiliar en intendencia para la Belisario Domínguez turno vespertino que está ubicada en dieciocho de marzo sin número es para intendencia la dieciocho de marzo turno matutino que está en Sevilla y Gómez número setenta y cinco en Pegueros es para un auxiliar en intendencia para la Manuel Villegas turno matutino que está ubicada en Flor de Luna número setecientos treinta también es para intendencia para el preescolar salvador novo turno matutino que está ubicado en Jota Guadalupe becerra número treinta y ocho es para un auxiliar en intendencia se genera un total del recurso de sesenta y tres mil pesos segundo que el apoyo se brinde de manera retroactiva a partir del primero de enero de dos mil diecisiete y por lo que resta del año considerando el calendario escolar de enero a julio y de septiembre a diciembre excluyendo los periodos de vacaciones de semanas antipascua así como de diciembre dando un total de diez meses excepto en la institución preescolar salvador novo turno matutino a ellos solamente se les proporcionará dicho apoyo hasta el mes de julio tercero el gasto se ejercerá del proyecto edu guión once mil seiscientos guión catorce apoyo a la gestión educativa partida cuatrocientos cuarenta y tres pago de servicios de veinte personas del presupuesto de egresos dos mil diecisiete delante delante señor presidente de la comisión de educación tiene los ojos muchas gracias señor presidente pues solamente quiero dejar a su consideración tendría las mismas indicaciones que la anterior solamente que aquí son rentas y ya están contempladas en el apoyo que se nos autorizó ustedes son los que espero me hagan me apoyen si ustedes lo notan aquí se está apoyando no solamente la cabecera sino también las delegaciones y quedan por ahí incluidas algunas rancherías cercanas con su permiso señor presidente buenos días compañeros como miembro de la comisión quiero nada más hacer hincapié en que la solicitud presentada por el profesor Armando incluía más escuelas hicimos una revisión si ustedes se fijan en la segunda hoja si tendríamos un total del apoyo de ochenta y siete mil quinientos y quedó en sesenta y tres mil debido a la reducción de las escuelas que hicimos haciendo un análisis de que no era necesario apoyarlos por esta ocasión muchas gracias maestra ala el comentario de la regidora Alejandra aunque si bien es cierto es importante el apoyo el apoyo que el municipio otorga a estas escuelas que no tienen otra manera de tener un intendente un personal no es nuestra responsabilidad inmediata como gobierno municipal y considero desde un punto personal de vista que a veces tenemos mucha carga asistencial ya como gobierno municipal el gobierno municipal destina mucha cantidad de dinero que se poluciona en apoyos personales o en apoyos instituciones que tendrían que tener el respaldo de otras instancias yo felicito a la comisión en este aspecto por haber revisado esta lista que sea realmente donde sea una necesidad realmente donde sea una prioridad y realmente donde no hay otra opción por parte de otra instancia del gobierno para respaldarlas en ese sentido yo creo que se tiene un ahorro en este aspecto mensual que bien puede ser usado en las obligaciones reales que tiene el gobierno municipal como son los servicios públicos muchas gracias licenciado muchas gracias le solicito por favor en persona no se están de acuerdo en el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a varias instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de la elección del punto siguiente que corresponde al inciso M sí señor presidente el inciso M es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice el traslado de la oficina de la jefatura de turismo que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la presidencia municipal calle hidalgo número cuarenta y cinco de este municipio a la casa del artesano con domicilio en la finca marcada con el número ocho de la calle tepeyac de esta ciudad segundo se autorice el pago del arrendamiento de la finca marcada con el número ocho de la calle tepeyac de esta ciudad por la cantidad de diez mil pesos de los cuales el ayuntamiento cubrirá la cantidad de cinco mil pesos mensuales y los otros cinco mil serán cubiertos por los artesanos que se instalarán para el uso de la casa del artesano en la finca antes mencionada tercero se autorice la creación del proyecto promoción turística partida trescientos veintidós arrendamiento de edificios cuarto se autorice la siguiente reprogramación el proyecto de origen ciento siete festivales feria tepatitlán monto inicial de cien mil pesos transferencia de sesenta mil pesos con un monto final de cuarenta mil al proyecto de destino proyecto promoción turística con monto inicial de cero pesos y un monto final de sesenta mil pesos quinto se faculta a los representantes del municipio de los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo con motivo de la autorización del presente punto de la autorización de los ciudadanos entonces pensando en esto y platicando junto con los artesanos se vio la oportunidad de encontrar una casa la cual la renta es de diez mil pesos cuenta con ocho espacios la casa está muy grande está aquí en el centro está por la calle Tepeyac a donde se cambiaría la oficina de turismo conjuntamente con los artesanos donde también se estarían haciendo exposiciones de los mismos artesanos que estén ahí o incluso invitar a algunos escultores pintores no sé ya que la casa está muy amplia y pues consideramos que este proyecto es muy bueno porque será más fácil para las personas ser recibidas ser atendidas en un espacio mayor para dar más difusión también a la oficina y así mismo a turismo perdón y a los artesanos también Muchas gracias Regidor Muchas gracias señor presidente con esto se responde a una solicitud hecha por el gremio artesanal desde hace mucho tiempo en fechas pasadas estuvimos reunidos con ellos y ellos expresaban que tienen esa inquietud de bastante tiempo entonces hoy se responde a esta solicitud y nos pareció importante porque habrá exposiciones permanentes entonces esto será un punto atractivo aparte de que ellos pueden exponer sus trabajos y realizar sus trabajos ahí será también un punto de atracción además yo también creo que es muy beneficioso que la jefatura de turismo tenga un lugar más amplio donde recibir a nuestros visitantes Cabe mencionar que el dinero se tomará del proyecto que ya existía de festivales feria tepatitlán sería más bien lo que utilizamos para el festival cultural el año pasado están 100 mil pesos de donde se tomará la cantidad de 60 mil pesos para pagar la renta del inmueble ya que solamente se pagará la mitad de la renta por parte de la oficina de turismo de la jefatura perdón y la otra mitad por parte de los artesanos ¿cómo pensamos luego recuperar ese dinero para llevar a cabo el festival? pues con patrocinios le solicito por favor levantarse su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el traslado de la oficina de la jefatura de turismo que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la presidencia municipal cae de largo número 45 de este municipio la casa del artesano con domicina en la oficina en la finca marcada con el número 8 de la calle de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo por eso necesito secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios número 1 sí señor presidente punto número 1 de los varios solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte de la regidora Rosadriana Reynoso Valera presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 517 guión 2015 diagonal 2018 autorizado en sesión ordinaria de fecha 4 de enero de 2017 para que quede de la siguiente manera primero se autorice nombrar al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador de comité de feria Tepabril 2017 a partir del día miércoles 4 de enero de 2017 segundo se autorice el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez en su carácter de coordinador del comité de feria Tepabril 2017 para que gestione negocie acuerde autorice y suscriba en conjunto con los representantes de este municipio la totalidad de los contratos convenios y actos necesarios dentro del marco de la planeación organización y ejecución de la feria Tepabril 2017 certamen niña Tepabril y certamen señorita Tepatitlán 2017 asimismo se le faculte para que realice las adquisiciones necesarias previa autorización del comité de feria debiendo presentar para ello las correspondientes cotizaciones tercero se faculte la regidora Rosadriana Reynoso Valera en su carácter de presidenta de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas para que conforme al comité de feria Tepabril 2017 muchas gracias señor presidente pues bien aquí nada más se hizo una pequeña modificación en el acuerdo anterior no se le facultaba o no se autorizaba al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez coordinador de la feria Tepabril para poder realizar las adquisiciones necesarias que conllevan todas las compras que se van a realizar durante la feria de igual manera tampoco estaba autorizado para realizar las compras de los certámenes tanto como el señorita Tepatitlán como el de la niña Tepabril entonces ya con este cambio se le autoriza para que realice también las adquisiciones para hacer las adquisiciones de ambos certámenes también y así mismo para que presente ante el comité de feria Tepabril las correspondientes cotizaciones en las cuales nosotros tendríamos pues la facultación no la facultación tendríamos que votar para elegir cuáles serían las cotizaciones más favorables para estos eventos gracias presidente hablando un poquito a lo que menciona la regidora en la práctica el coordinador va a quedar con las facultades prácticamente de presidente si recuerdan el nombramiento que se le dio desde el coordinador del comité de feria con estas facultades que se le estamos dando va a hacer las funciones de un presidente es decir ya no nada más va a coordinar las actividades sino que va a tener facultades para negociar gestionar proponer al comité algunas adquisiciones etcétera esto nada más con la supervisión del comité de feria donde está más ampliado porque no se le designa presidente porque ya hay una presidenta precisamente la regidora es la presidenta del comité de feria según el acuerdo el presidente municipal perdón encomendando o como representante de él la regidora Rosa Adriana entonces en términos así muy prácticos va a ser o va a quedar ya con facultades tan amplias como la de un presidente del comité de feria comentar que estamos en toda la disposición en el comité para estarlo apoyando y respaldando y sobre todo que le ganemos tiempo al tiempo porque ya se nos vino abril y necesitamos avanzar en temas muy específicos entonces pues solicitarles por ahí que las reuniones del comité de feria sean más periódicas para poder avanzar en temas que va a ser necesario o la aprobación del comité para que él pueda trabajar en sus actividades a la tarde bueno si aunque el acuerdo de ayuntamiento pareciera como un un poder por el potenciario del comité yo no lo yo no lo interpreto así acuérdense que para pagar cualquier situación como ayuntamiento tiene que haber un sustento jurídico que necesita tesorería o el acuerdo de ayuntamiento o un acuerdo de comité yo creo que aquí es la practicidad para que puede iniciar las negociaciones de contratación de artistas de variedades de coheteros de lo que sea pero todo tiene que ir sustentado por el acuerdo del comité de feria si no, no puede pagar tesorería entonces yo creo que aquí lo veo yo bien en vistas de la practicidad siempre y cuando el comité de feria vaya al corriente con los acuerdos vaya al corriente con sus actos que sustente los actos del coordinador si precisamente por eso se hace este nombramiento para agilizar tiempos compras todo se nos viene encima la feria y de otra manera tendría que pasar todo al comité de adquisiciones donde ya pues hay bastante trabajo y eso tardaría y entorpecería muchísimo las compras entonces por eso precisamente se hace este nombramiento para que sea más rápido pero previa autorización como dice el regidor del comité de feria le solicito por favor levantar su mano sostén de acuerdo y aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de orientamiento número 507 guión 2015 luego del 2018 autoriza la insucción ordinaria de fecha 4 de mayo del 2017 de conformidad con el dictamen respectivo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 26 minutos del día 1 de febrero de 2017 recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinario tendrá verificación el día miércoles 15 de febrero del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos que tengan un excelente día